Le debíamos desde el día de ayer la columna del ingeniero Sergio Montenegro, que por razones de trabajo no pudo estar y eso nos lo hizo saber, y nosotros ustedes. Y bueno, yo creo que les dije que por ahí una de esas venía el martes próximo, o en esta semana, y está aquí con nosotros. Así que, buen día Sergio. Buen día Jorge, buen día audiencia, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, lo recibimos hoy y la audiencia también, así que seguramente tendrá novedades y qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Bueno, sí, ante nada disculpas de ayer, pero a último momento tuve una reunión con la intendente y una gente que llegó a último momento, así que pido disculpas por no haber estado en mi día y horario correspondiente, pero bueno, este trabajo a veces es así, hay imprevistos a último momento, que bueno, hay que atenderlo, ¿no? Así que bueno, le puedo, si le parece, vamos a hablar hoy de dos temas, de lo visto ayer, lo que pasó ayer, de ese impedimento de estar mío acá, que me parece que es un tema importante, y que es el tema de hidráulica, situación del río Salado. Sí. Bueno, eso es lo que fue la reunión de ayer, debido a una, bueno, hay una preocupación que existe, que bueno, nosotros en general, vos sos del sector y sabés perfectamente de esto, que siempre cuando llueve y la cosa viene lluviosa, bueno, el tema del río, ¿no? La salida de cauce, las posibles consecuencias de eso, y bueno, sobre ese tema estamos un poco trabajando, y ¿cómo trabajamos? De alguna forma informándonos, como debe ser, para la información que recibimos, de alguna forma transmitirla al medio donde vivimos, o sea, el partido de monte, y bueno, con eso, un poco que a tomar alguna previsión, porque más que eso, a esta altura del partido no se puede hacer, Jorge, sino simplemente tomar previsiones. Viene con agua el salado. Y el agua, bueno, entrando en el tema, el salado viene con agua, viene con agua por las lluvias, las abundantes lluvias, te diría, en la cuenca alca del río, que se llama Lejunín, Bragado, toda esa zona, este río, como por ahí mucha gente lo sabe y algún otro no, pero este río básicamente tiene, viene con tres afluentes grandes, ¿no?, que tiene el río, que es la parte allá de la altura de Junín, de la parte del río Quinto que viene, después el arroyo Vallimanca, río Saladillo, arroyo La Flore, son las tres afuentes más principales que tiene este río. Con lo cual, uno a veces dice, por acá no va a llover, pero si llueve allá arriba, después el agua esa viene por acá. Entonces, vamos por partes. A raíz de ahí, y después del llamado, de gente conocida, gente amiga, que bueno, a ver si tenemos alguna información oficial. Y lo primero que debo decir, como dice un lema de un programa televisivo, que está el domingo, debo decir, es que, buen encuentro, no le va a sorprender a nadie lo que voy a decir ahora, pero yo creo que de alguna manera explica el porqué de las cosas. ¿Por qué estamos como estamos? Ese es el programa que viene. Bueno, mirá vos, estamos dándole un poco de publicidad a Natalia, ¿no? No, el tema, vos sabés que a mí realmente no me sorprendió tanto, pero sí, un poco es para preocuparse, y bueno, de hecho que lo planteamos como programa de trabajo, que ahora le voy a comentar a esto, es que no hay un alerta oficial. No hay alertas oficiales. O sea, yo hablo con la gente de Hidráulica, y bueno, hablo con el responsable del manejo de Hidráulica, que le conceden a Flores. Entonces le digo al hombre, bueno, digo, ¿no tendrán algún comunicado oficial para darnos al municipio? No, mire, nosotros nos manejamos todos por las informaciones verbales que vamos teniendo de cada ciudad. Dice, bueno, estamos en el horno, Jorge. Porque, digo, una dirección de Hidráulica, que tiene su antigüedad, llamada, y que no se haya creado un sistema de alertas para nuestros partidos, es un poco preocupante. Yo no sé si es improvisación, dejadez, desconocimiento, llámale como quieras. Lo concreto y real es que no tenemos un sistema de alerta que nos prevea, que diga, bueno, señores, aténganse, porque el río viene crecida, papá, pueden tener algún pico de inundación. Bueno, no tenemos. Así que, punto uno. Tampoco tenemos inundación por ahora. No, 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 claro. El río, la información extraoficial, vamos a llamarle de esta manera, que tenemos, es que viene creciendo unos 10 centímetros de altura por día. Y va a tener una crecida por 20 días más, a partir de hoy. Por lo tanto, bueno, va a crecer dos metros más el río. Todavía está en el cauce. Todavía está en el cauce. Sí. Pero va a seguir creciendo. Sí. Entonces, a todos los que después están escuchando, que viven cerca del río, que tienen por ahí que hacer algún movimiento de hacienda, sacar alguna cosa, bueno, tomar las precauciones del caso, porque, y eso es en tanto y en cuanto no siga lloviendo, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de una situación estática, como si no, que el agua que está, que va a pasar y que no va a llover más. Ahora, que no llegue a llover más en la cuenca alta, porque, bueno, la cosa se va, por eso puede ser, puede ser importante. Yo no estoy creando ningún tema de alarma, esto no es intención de esto. Simplemente, mis palabras hoy, yo sé que, a veces yo sé que las palabras tienen poder, ¿no es cierto? Y más con un micrófono en sí, adelante. Pero creo que es un tema, decir, de prevenir, de comunicar lo que sabemos, lo que nos informamos. Esta gente, la gente de Hidráulica, vino ayer, llegó acá a nuestro distrito, a un poco a tener un relevamiento de cómo están las compuertas, de manejo de las compuertas que estamos haciendo, del nivel de la laguna, etcétera. Vino a tomar, están tomando como un estado de situación como estamos. Entonces, me parece auspicioso, por lo menos que no, que se lleguen, nos golpeen la puerta, y digan, somos de Hidráulica, queremos ver cómo está la situación, vamos a seguir monitoreando, y bueno, simplemente eso. Así que, bueno, nada, eso era lo principal, Jorge, que quería comunicar, porque me parece importante, un poco, bueno, era un poco lo que nos hemos propuesto desde el comienzo de mi presencia en este espacio del programa, ¿no?, de bajar, de brindar las informaciones que uno va llegando, le van llegando al municipio, a las cosas que va haciendo, y porque, como siempre digo, es parte del trabajo que uno hoy le toca hacer, comunicar, averiguar y comunicar de los temas que son importantes, y esto es un tema importante para nosotros. Generalmente, los vecinos que de muchos años están a la costa del río Salado, más o menos saben calcular, nunca es preciso porque el agua no se puede manejar, ¿no?, pero, más o menos, le calculan por las informaciones que tenés, río arriba, cómo va a llegar, cuánto tarda el agua para llegar, cómo viene, pero también está la preocupación, dije río arriba, estamos río abajo, a ver cómo viene la cosa, ¿no?, porque, así como por ahí viene lentamente, por ahí en una noche te tapa un campo, no hay que alarmarse, pero los que conocemos lo que es el río, no hay que asustarse, pero los que conocemos lo que es el río Salado y lo que es estar en los campos costeros, sabemos que es así, ¿no?, que por ahí, pero no tiene que sorprenderte, no hay que tomar todos los recaudos, estar prevenido, y demás, que es lo que decís vos que están haciendo, ¿no? Yo creo que es así como decís vos, yo creo que la gente, digamos, el, digamos, esa persona, el baquiano, la persona que hace años que está trabajando contra el río, que tiene su explotación contra el río, ayer me llamó gente de Cerrillo, por ejemplo, y tenía la misma información que tenía yo, o sea, por mediciones propias, el río, me dice, el río viene creciendo entre 8 y 10 centímetros por día, me dijo el hombre, y era lo que, lo que un poco habíamos recibido nosotros de hidráulica, ahora, ahora, dicho esto, y lo que acabas de mencionar vos, tenemos que tener en cuenta, Jorge, que el río, esta canalización nueva que le han hecho, este agrandamiento, lo va a hacer comportar distinto, porque no va a ser lo mismo que veníamos con 30, 50, 70 años de historia, no, no, seguro, esto se va todo al diablo, o sea, va a haber otro, otra dinámica va a tener el río, porque tiene otro caudal, bien, tiene otra dinámica, entonces, el comportamiento del río, y yo creo que, para bien, estoy hablando para bien, a mi criterio, y yo no soy ingeniero hidráulico, ni nada por el estilo, pero creo que, este, al tener más caudal que transporta, bueno, más rápido va a sacar el agua, ¿no? Sí. Entonces, antes teníamos muchos cuellos botella, creo que este plan, del plan integral del río Salado, el manejo, que se está comenzando de vuelta, afortunadamente, se va a terminar, que es un tema que vamos a hablar la semana que viene, sí, ya te lo estoy adelantando, que es el comité de la cuenca hídrica, un poco lo dije el otro día antes, pero vamos a profundizar un poquito más, para qué sirven, qué son, y esas cosas, creo que estas cosas van a, en buena hora, van a cambiar para mejorar la situación nuestra, y bueno, y lo que no está hecho, no está hecho, y se tendrá que hacer, yo creo que acá, acá falta, en general, te estoy hablando en general, falta una planificación, ejecutar la planificación que ya está hecha, acá hay trabajo, yo me he encontrado, Jorge, en este último tiempo, porque bueno, me estoy informando, me estoy poniendo al tanto, porque al formar un comité de cuenca, uno a ser parte integrante de eso, el municipio, tenemos que estar informados, y acá hay mucha información, y muy buena, elaborada desde hace 10, 12, 15 años atrás, ya estaba prevista, lo que pasa que, todo, yo siempre digo algo, te lo digo a vos, y te lo digo a los oyentes, es un tomo de decisión política, acá, la plata, estuvo, se sacó por otra cosa, vamos a ser francos, la gente lo tiene que saber, la plata que estaba recaudándose, con un impuesto a la nafta, por ley, esto fue en el año 2006, porque primero se salió un decreto, que se le ponía un impuesto a la nafta, para financiar las obras del río Salado, y de otros ríos, de la parte agropecuaria, rural, y después en el 2006, se sancionó la ley, o sea que ya no era más decreto, tenía más categoría, y después un pícaro le cambió, le cambió una palabrita, Jorge, le cambiaron, en lugar de, o sea, se sostenía originalmente, que era para financiar obras cídricas, en las zonas rurales, y después se le agregó, y suburbanas, y ese y, suburbanas, los reventó, usaron la plata, para, bueno, para la parte, vamos a ser francos, de acá, de todo el Gran Buenos Aires, de todo el cordón del conurbano, Tecnópolis, la plata se sacó mucha parte de ahí, bueno, esa es la parte, que gran parte, porque la paralización de obras durante tantos años, o sea, esto lo digo yo, porque, a ver, yo me, un poco he leído, y hubo, hubo un diputado, que hizo un informe, no me acuerdo quién era, pero, lo leí, hizo todo el seguimiento de todos los fondos, a ver, y en los años electorales, del 2006 para acá, era notable, era notable, cómo se sacaba el fondo, para usarlo en obras, para hacer política, en la palabra, entonces, ahora, fíjate, ahora se está pidiendo, se le otorgó, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se le otorgó un crédito, de 300 millones de dólares, para terminar estas obras, ¿no? Así que vos fijate, un nuevo endeudamiento, ¿no? Para terminar, algo que ya teníamos previsto, porque estas obras se previeron allá, en la década del 2000, se previo esto, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que está, tenemos que partir de acá, no, hoy, si no, estaríamos, como llorando sobre la leche derramada, y ya está, así que, pero tenemos que tener memoria estas cosas, tenemos que, me parece que es bueno, estar informados, y saber por qué nos pasan, las cosas no suceden por casualidad, por casualidad, por casualidad sucede, hay una causa de esto, y la gente tiene que tomar, tiene que tener la información, creo que esto es un, como siempre lo digo, es un medio muy poderoso, en el cual nos sirve, por lo menos que tenemos la oportunidad de hablar frente a un micrófono, de bajar la información como es, después cada uno la interpreta, la analiza, pero la información es esa, esa es la información, así que bueno, nada, simplemente era eso, este, vamos a seguir con la gente hidráulica, trabajando, yo te diría, semana a semana, y bueno, y a partir de, de, de mayo, ya trabajaremos, en forma ya más, este, como te diría, más institucional, porque ya va a haber una institución, que es la que faltaba, que es el famoso comité de cuenca hídrica, y bueno, a partir de ahí, ya las cosas, tienen otro, tienen otro condimento, ¿no?, porque ya tienen, al tener una institución, que es formal, ya las cosas cambian, ya no es un esfuerzo individual, de cada intendente, va a ser una institución, que la cual va a proponer, va a manejar, situaciones, decisiones, que bueno, después vamos a ver, y empujar, y de alguna forma, este, todo este tema, gestionar, para que las cosas, este, se hagan, ¿no?, las obras se hagan, hoy otra, 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 digamos, otra preocupación, que, que tenemos de hace ya un año, y, y fue manifiesta por, por varios productores, fue el famoso terraplén, allá de la entrada a Cerrillos, viste, el famoso terraplén, que se hizo en la época de, de Laura, una obra excelente, eh, que bueno, eh, los que más o menos por ahí, uno, habla con mucha gente, ha dicho que bueno, a partir de esa obra, allá a monte, este, tiene menos posibilidades de inundarse, ¿no?, porque esa obra le contuvo mucho, bueno, ese terraplén, hay versiones, este, yo no, yo no he ido a verlo, pero bueno, no dudo de las personas que, que han ido a verlo, y han estado ahí, va a tener que ir a verlo, sí, claro que sí, pero bueno, no es para verlo, y nada más ver, pero que después, yo no, de ese tema, no, no me metan camisas de 7 bar, amigo, porque yo no sé cómo salir de ahí, ¿no?, este, no, dicen que la última, el año pasado, 2015, eh, socavó bastante la crecida del río, socavó bastante una parte del terraplén, ajá, entonces hay un poco de temor, a ver qué sucede, si llega a haber otra crecida, como la estamos operando, entonces, claro, eso es el tema, que están preocupados, pero, a ver, eso tiene que opinar una persona que sepa, o sea, vos podés ir y ver, che, hay una grieta, o yo te puedo decir, pero, y bueno, pero tiene, a ver, tiene, tiene peligro de romper el terraplén, no tiene peligro, hay que echarle piedra, o qué sé yo, no sé, bueno, eso la gente hidráulica, en teoría, ayer a la tarde, iba a pasar a evaluarlo, y hoy nos iba a decir, a ver si, era necesario reforzar, con piedra, con cascote, con lo que sea, porque, bueno, a ver, estamos todavía a tiempo, si dice que el río va a seguir creciendo, bueno, hablamos de paraguas, porque, en el mientras tanto, esa defensa se va, a rehacer, se va, a reforzar, de alguna manera, claro, pero es una obra de más de 100 millones de pesos, claro, y, mientras la obra se ejecute, y se haga, en el mientras tanto, claro, en el mientras tanto, qué, tenemos que hacer algo, sí, ahí también, hay otro tema, que es una, hay una compuerta, viste que hay una compuerta, ahí en el puente, ahí en la entrada, llega la entrada del cerrillo, y bueno, esa compuerta está trabada, está soldada, con piedra, calzada, así que eso, no está funcionando, no está funcionando, con lo cual, hidráulica también, este, bueno, este, le informábamos, y después tenían que ver el tema, la otra compuerta, que ellos le llaman, las turcas, creo que le llaman, que es el arroyo acá, el canal, el canal aliviador, que le llamamos nosotros, que ahí funciona una compuerta, y que bueno, esa es la que desagota un poco, toda la parte de las lagunas, y que es la que, lo que pasa es que en el manejo del agua, por lo que nos decía esta gente ayer, es como un caos, porque a ver, vos va, monte, va, y levanta la compuerta, viene el gran en la sierra, porque le manda mucha agua, y un tema que, a ver, no nos ponemos de acuerdo, entonces como que no hay una autoridad, no hay un ente regulador, que diga, señores, sea la compuerta se abre, o la compuerta se cierra, o se baja, o cosas así, ¿viste? entonces, eso es un poco lo que le reclamamos ayer, hidráulica, dijimos, señores, pónganse los pantalones largos, ustedes son la autoridad en la provincia, ustedes son los que tienen incumbencia en esto, porque nosotros, ¿qué? nosotros podemos ver lo que nos pasa al monte, pero no podemos ver lo que pasa en Roquepede, lo que pasa en Saladillo, lo que pasa en Belgrano, lo que pasa en Pila, en Chascomú, ellos tienen la mirada integral, a esto hay que manejarlo, una mirada amplia, Jorge, no podemos, me salvo yo y te jodo a vos, no podemos seguir así, creo que tenemos que tener una mirada más amplia, y tiene que intervenir la gente que sabe, hidráulica, hay gente que sabe, tiene mucha información, es un organismo público provincial, de hace muchos años, entonces, a ver, lo que pasa que, bueno, estos muchachos nos contaban que, no tienen recursos tampoco, no tienen, a veces apenas tienen móviles para andar, entonces estamos como nosotros, viste, hay área que no tenés nada, por ejemplo, nosotros, yo mi área, por ejemplo, producción, y no tengo ni camioneta, ni vehículo para andar, entonces me tengo que andar rebuscándola, con algún otro compañero de barco, como le llamo yo de hoy, o che, tenés la camioneta libre, bueno, pues dámela, que voy a dar una vuelta, viste, para ir a ver un productor, puntualmente, alguna cosa, ahora que vamos a, a hablar con los emprendimientos productivos, de ovinos y de cerdo. también, claro, para aquellos que, perdóname, para aquellos que, que por ahí recién nos sintonizan, y se están hablando del río, están hablando del agua, hay inundación, no, este, estamos hablando, de que, bueno, se están tomando las prevenciones del caso, el río está en su cauce todavía, este, si bien, está creciendo, y puede crecer un poco más, este, todavía, están en el cauce, no, esto porque, viste, me gusta aclararlo, porque para ir recién sin tren, y se dice, hay inundación, están hablando en la radio, no, no hay, este, no hay que alarmarse, ni, este, hacer ninguna cosa, a la apurada, ¿no? Por eso hay gente, que como decías vos, de hidráulica, que sabe de esto, que se está, está, bueno, de alguna manera, visitando los lugares, para tener la información. Exactamente, Jorge, sí, tal cual, quiero remarcarlo nuevamente, esto no es un sistema de alarma, ni nada por el estilo, simplemente, estamos diciendo, por la información que disponemos, que se tomen algunas precauciones, que no es lo mismo, muchachos, a ver, desalojen y vayan, porque los va a tapar el agua, no es esto, a ver, ¿qué son precauciones? En ganadería, vamos a hechos concretos, si tenés que hacer un destete, hacelo ya, y moverlo ya, si tenés que traerte las vacas vacías, o algún río, sacalo ya, si está contra el río, eso es lo que estamos hablando, si tenemos que levantar, una cosecha, bueno, entremos con un poquito más de humedad, y saquemos la ante, estamos diciendo, eso estamos, cuando estamos hablando de precauciones, a ver, ser claros, preciso, y no ser alarmante, ¿no? Hoy el municipio va a sacar un comunicado, y un poco, la esencia es esta, la que estoy hablando yo, acá lo estoy anticipando, lo estoy dando como primicia, es un comunicado que va, que va a sacar el municipio, porque, bueno, nos vemos, creo que tenemos la obligación, de comunicar, la información que estamos disponiendo, ¿a mí de qué me sirve, tener esa información, y haberla compartido con cuatro o cinco personas, ayer adentro del despacho? Hay que hablar y decirlo, por ejemplo, yo hoy tengo la, por eso me, a ver, este, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán, ¿no? ayer vio, no vine, pero bueno, hoy le vengo con una primicia, claro, entonces hay que verlo, desde el punto de vista positivo, vio, ayer porque estaban ocupados justamente en este tema, bueno, este, así que bueno, este, simplemente eso no quiero darle, más, rollo a este asunto, porque no tiene para dar más, no, eh, creo que sí, vamos a hablar, como dije, el martes próximo, si Dios quiere, vamos a hablar del, del famoso comité de cuenca, de qué se trata, este, para qué sirve, este, todas estas cuestiones que me parece que son importantes, así que bueno, este, por este tema yo lo daría por, por menos hasta el momento lo daría por, por terminado, Jorge, y bueno, si el martes próximo hay más información, la volcaremos, ¿no? De todas maneras, va a haber un comunicado, como dijiste recién, ¿eh? Sí, sí, va a salir un comunicado por los medios locales, así que bueno, nada, así que todo, espero, bueno, tus docentes tienen la, la primicia, digamos. Gracias. 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 Gracias.